Si yo grito tu nombre, pero no estás, ya me has olvidado, de mi lado te vas No puedo dormir mi amor, ni vivir sin ti, tu amor me has quitado Ya no puedo morir, tu ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar, dime que te ofendí Y ya no lo haré jamás, no me dejes solo así, pues de noche yo, me despierto llorando Te llamo a ti, te llamo a ti, sí baby Tú ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar, dime que te ofendí Y ya no lo haré jamás, no me dejes solo así, pues de noche yo, me despierto llorando Te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti Te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti